Buenas tardes, muy buen día, que sigas siempre con muy buena alternativa Que Dios te bendiga, que no falte un platito de comida Espero que la gente tenga la vibra positiva y que siempre vaya con la mirada arriba Tratando de buscar siempre el pan, de buena manera que no se vaya a malabrar Yo solo espero que siempre se pueda maniobrar por esta vida y que también pueda buscar cada quien su hogar Que te encuentre la felicidad, que nos quite la ansiedad Yo solo espero que se pueda alertar y que siempre trate de buscar una manera plena de que se pueda encontrar Esto que se llama la tranquilidad en el hogar, la felicidad es lo que espero Yo solo busco esmero, por eso siempre yo me supero Y espero que la gente crea que la vida no es un juego, sino es algo que se tiene que ver Que tiene que aprender y también detener para aprender Es lo que espero siempre, es que cuando rapeo creo mis ideas no se detienen En buena gente, en la despedida, a todos se les dice siempre que Dios los bendiga Que muchas gracias a su atención, pues en la cocina También agradecido si gusta aportar con alguna propiedad Bueno, muchas gracias gente por su atención a este breve show de Rimas Improvisadas Agradecer mucho si gusta aportar con alguna moneda Si también se siente, excelente tarde Un rapero improvisando en la Cámara de Canavá Saludos a todos y gracias a Canavá Muchas gracias